La Comisión Local del Adulto Mayor del Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Celedón, regala estuches plásticos de distintos colores a los pacientes hospitalizados que utilizan prótesis dentales y que al dormir no tienen dónde guardarlos. Don Raúl Antonio Núñez Quesada, 85 años y vecino de Pedregoso, en este cantón, recibió una cajita para guardar su prótesis dental de mano del grupo de funcionarios que promueven amor, comprensión y respeto en la población de esta edad. Sonia Navarro Valverde, por su parte, es enfermera en el hospital y es una de las promotoras de esas ideas que estremecen a los generaleños tanto por la voluntad de concienciar sobre el respeto como por la lucha de alcanzar el bienestar de los adultos mayores. Por su parte, Joyce Solís, directora, dijo que con la entrega de estos coloridos estuches garantizan la higiene, respeto, comprensión y amor por su quehacer. En esta linda iniciativa participan los doctores Roberto Urbina, Adriana Ávila, Adriana Monge, Sonia Navarro y la trabajadora social Nancy Zúñiga Valverde, quienes siguen adelante con la iniciativa.